Menos de dos meses faltan para que termine este año y al parecer no se le dará el mantenimiento adecuado, que por cierto ya es urgente, al Muelle Municipal de La Unión, un lugar muy turístico, bonito y que mucha gente viene a visitar desde diferentes lugares de nuestro país, como por ejemplo Doña Maribel Hernández, quien comentó que las lluvias y la falta de mantenimiento por parte de las personas responsables de su cuido mantienen muy dañado el Muelle y que es necesario cuidarlo. Vengo de San Miguel y veo que aquí es un lugar muy bonito, turístico para venir a darse un paseo y muy bonito el lugar para venir a dar un paseo. La vez pasada estaba más diferente, hoy quizás por el agua, la mucha agua que ha caído se ve bastante dañado. Mantenimiento sí que no se ha visto de parte de aquí, de verdad, de la comunidad aquí, las personas encargadas que no le han dado el mantenimiento debido, por eso es que ha tenido bastante daño, verdad, y que primero Dios pues echen manos ellos a la obra porque es un lugar que no lo pueden dejar desprevenido para que la gente los pueda visitar y tenga mejores ingresos en este lugar turístico. Sí, me gusta venir aquí a distraerse uno y ver las lanchas, los viajes, que se ve bien bonito pues y esto no se ve en cualquier lugar pues. Además, Michelle y Abigail, que estaban de paseo por el muelle, también comentaron que les gusta mucho el lugar, pero que es necesario que lo reparen para evitar un accidente. El ambiente es muy bonito, puedes disfrutar del mar, es muy bonito todo. Que las arreglen porque no podemos caer de ahí. Venimos de Cantón del Gavilán. Es lamentable las condiciones y el abandono en el que se encuentra el muelle municipal, desde el principio hasta el final. Informó para Noti9, Farid Marquina.